El que quiero para una alma, tiene que ser morena como la de Guadalupe Porque soy como soy, un grito corazón, 100% mexicano, María Chimanda, tequila y sol Porque soy como soy, un grito débil querentor, 100% mexicano, María Chimanda, tequila y sol Thank you all for coming to a Tazte restaurant, great food Soy como la guida real, que solita se mantiene, parada sobre un opal, devorando una serpiente Soy de las peñas más altas, donde pega fuerte el viento, no soy hombre de rabata, lo que digo los dos tengo Y la mujer, que lleva de ser trigueña, morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer, que quiero para una alma, tiene que ser morena como la de Guadalupe Porque soy como soy, un grito corazón, 100% mexicano, María Chimanda, tequila y sol Porque soy como soy, un grito débil querentor, 100% mexicano, María Chimanda, tequila y sol Porque soy, un grito débil querentor, 100% mexicano, María Chimanda, tequila y sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!